Y ahora hacemos un cambio de tema y nos pasamos a aspectos judiciales y policiales y empezamos porque agentes de la Marina y de la Policía Nacional Civil han encontrado y desmantelaron un campamento clandestino que pertenece a sujetos de estructuras criminales. Esto fue en Metalillo, en el departamento de Sonsonate. Autoridades de la Fuerza Armada informaron el desmantelamiento de un campamento de pandillas ubicado en Acajutla, Sonsonate. El campamento fue descubierto por agentes de la Marina Nacional en conjunto con la PNC, en el Cantón Metalillo de Acajutla. En este lugar los pandilleros se resguardaban de la persecución policial. En el lugar los agentes encontraron 7 porciones de marihuana y otros artículos de uso personal. Desde el 27 de marzo del año pasado y el 28 de febrero del presente año, elementos de la PNC en conjunto con la Fuerza Armada han localizado y desarticulado 201 campamentos clandestinos a escala nacional. Los remanentes de pandillas han montado sus guardias en zonas boscosas del área rural, para evitar ser capturados por los cuerpos de seguridad que a diario ejecutan patrullajes en todo el territorio. En los campamentos encontrados al momento se han decomisado armas, dinero en efectivo, diferentes tipos de droga, ropa y otros objetos utilizados por los pandilleros. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.